Cuando recuerdes a quien amaste cuando recuerdes mis besos cuando preguntes por qué no puedo amar surgirán motivos raros Tengas miedo te acordarás de mi no podrás olvidarme morirás con ese engaño morirás con esa culpa en ti morirás 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 morirá raros raros cuesta raros Cuando preguntes por qué no puedo amar, sufrirá motivos raros. Tenías miedo, te acordarás de mí, no podrás olvidarme. Morirás con ese engaño, morirás con esa culpa en ti, morirás. Morirás con ese engaño, morirás con esa culpa en ti, morirás. Morirás con ese engaño, morirás con esa culpa en ti, morirás. Morirás con esa culpa en ti, morirás con esa culpa en ti, morirás. Gracias por ver el video.